Bueno, anoche ya siendo tarde-noche, cerca de las 20 horas, una de nuestras unidades concurre detrás de los asentamientos que están en cercanía del barrio Maya, por lo cual habían informado sobre un incendio de basura y algunos árboles, lo cual concurre una unidad y al llegar a la calle 25 de mayo y gastre, sufre un impacto el parabrisas de algún tipo de material que debe ser examinado, por lo cual y a consecuencia de esto un bombero resulta con heridas, con esquirlas de vidrio que rápidamente fue trasladado a un centro oftalmológico. En horas de la mañana vamos a erradicar la denuncia en la seccional tercera y para que el personal pueda evaluar, digamos, a ver qué tipo de impacto fue, si de un gomerazo, de algún proyectil o de alguna piedra. Sí, fue un golpe bastante contundente. Sí, el hecho fue lamentable. No es la primera vez que ocurre, ya en varias ocasiones han ocurrido estos hechos y yo estoy alrededor, estoy hace dos años y medio, casi tres años en lo que es bomberos. Y nosotros íbamos en la unidad, íbamos subiendo por la calle Gastre. Cuando íbamos a mitad de la subida, escuchamos una explosión que hasta el momento no sabemos qué fue lo que impactó. Si me entraron partículas de vidrio en el ojo. No, ahora gracias a Dios estoy bien. Hoy me vio el doctor Fernando Suárez, que fue el que me atendió anoche también con toda la voluntad del mundo a última hora. Así que me revisó este bien, por suerte ninguna partícula me perforó el ojo, nada grave.